Buenos días amigos, aquí ya estamos arreglándonos, alistándonos para irnos al aeropuerto aquí guardando cosas en la maleta, que pesando maletas, gracias a Dios ahorita vamos pues ya con Iberia y ellos nos permiten más peso porque con Turkish, que estuvimos volando varios vuelos, ellos solo permiten 44 libras en las maletas grandes y en cambio Iberia permite 50, entonces tenemos como un rango ahí de libertad de peso todo el tiempo anduvimos como pesando mucho las maletas con el miedo de que se pasara y así verdad, pero ahorita llegamos más relajados ahí y está haciendo la maleta yo ya hice la mía, solo falta meter mi cepillo de dientes y mi maquillaje y ya, creo, solamente y la batería de la cámara, justo que acabo de poner la batería de esta cámara y bueno, ya nos vamos a Araguate hace falta en la casita también, estamos adicionados por ver a la cuquiribirips cuquiribirips, la cucaracha, la cuqui ya la vamos a ver a mi muchachita linda el día de hoy, primero adiós ya al llegar a Araguate amanecimos también todavía agripados por acá ahí pueden escuchar ahí con los oquitos yo un poco mermada pero con mucha actitud, felices de que ya vamos a casa como les digo, a ver a la cuqui a ver a la familia a contar las aventuras y ahorita les voy a enseñar como va el resto de la banda norteña por acá si van todos alistando sus cosas como amanecieron, buenos días felices de que ya van para casa sí adiós gracias ¿qué es lo que más quieren hacer al llegar a Araguate? ¿qué es lo que quieren? dale gracias a Dios primeramente y luego la comidita y ver a la familia la Kim quiere comer ceviche la Karel también una carnita de todo carnitas pues de mi mamá o de mi tía Ligia ¿y vos? una carnata una carnita de Don Lico o de Gerber cualquiera de las dos son bien chavochas o de latre o ceviche pero ceviche a la hora que lleguemos no van a comer no, no creo que van a comer ceviche creo que la comida es lo que más nos ha o sea, no creo que aquí no haya la verdad es que hay bastante tipo de comida pero no sé siempre el estar lejos de casa lo hace extrañar hasta los frijolitos muy bien pues aquí en estas andamos amigos ya mis maletas aquí están listas como les dije estas también ya 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 tienen la mayoría de cosas que falta pero también extrañan la familia puntos quieren puntos quieren no, la familia sí, la mente familiar sentir como te tratan como la familia como es el guatemalteco como amable porque la verdad es que aquí en Madrid nos hemos topado con un recibimiento que es normal para ellos pero para nosotros es como pesadito sí, no todos no toda la gente nos ha recibido espiritualmente pero el calor de hogar de familia de nuestra familia de nuestro país de nuestros países es absolutamente diferente lo extrañamos tenemos algo bien chulo que cuando uno está fuera de casa se valora y se aprecia aquí dejando listo el Airbnb si algo nos gusta es dejar las cosas limpias ese vasito me falta ahorita lo lavo eso, limpio, lavado las mesas en su lugar los cuartos también no tan hechos pero la verdad es que presentables presentables esa era de nosotros y listo para que nos califiquen bien también en el Airbnb y siempre nos gusta dejar las cosas bien como se encuentran bueno bajando maletas también porque ya es hora ya va a venir el transporte bueno ya vamos en el Uber aquí unos hay otros en la furgoneta que contratamos porque no caemos todos ya subieron todas las maletas que están terminando de acomodar unas que llevamos solo llevamos tres dos grandes y una chiquita que a la carluchis que guíe y yo y vámonos para el aeropuerto bueno ya pasamos la zona de gracias ya pasamos la zona donde hacemos check-in dejamos maleta también donde nos registran mochilas y ahorita estamos esperando aquí el tren un trencito que tienen acá dentro del aeropuerto que es tan grande nuestra puerta es la S que tenemos que tomar uno de estos aquí mismo dentro del aeropuerto que tan grande será que tenemos que tomar esos trencitos para ir a nuestra puerta para abordar el avión imagínense que está a 22 minutos que está a 22 minutos de aquí sí la puerta hasta que llegamos a solero sí qué loco es grandísimo este tren no para en esta estación ¿cuál? ¿cómo? no entendí bueno creo que estamos en el lugar correcto miren cómo va de llenito aquí ¿quién no lleva más cariño? 10 kilómetros ¿quién no lleva? eso es rebelde asco si yo por eso cargo bueno actualizando estamos perdidos subimos estamos perdidos este bajamos en una puerta que no era y ahora estamos en un lugar equivocado los de lesiones allá a la parte de mi bajo lo de seguridad y no sé qué donde entramos algo si él da la vuelta hagamos algo las personas que vienen ahorita vienen llegando de un avión significa que ellos van a tener una maleta entonces nosotros estamos ahorita en la estación como que vamos con maleta entonces ¿qué hacemos? tenemos que tomarla tenemos que ir a la primera que tomamos y volver a entrar porque lo que pasa es que ahorita de allá no hay paso ahorita ahora estamos haciendo otra vez el mismo proceso pasando nuestro por eso pasamos rápido porque sabía si yo sabía lo que nos iba a pasar ya vamos ya vamos lo que no entiendes porque el rótulo decía 10 minutos M 20 minutos no entiendo tal vez porque era el de llegada bueno vamos bueno ahora ya hicimos bien las cosas y ya estamos a punto de subir la escalera S adivinen que pasó los bloquearon las escaleras para subir porque dice que arriba hay mucha gente y no cabe ni un alma entonces aquí vemos para tropezar a lo que sea europeos a la derecha para hacer el bordeo del extensor y luego los europeos tiran un poquito a la derecha y los otros rectos los europeos a la derecha y los demás rectos vuelos europeos ¿estás hablando o gente europea? gente europea pasaportes ah ok bueno pues aquí estamos y está bloqueado ahí el ascensor este las gradas perdón y los ascensores también están bloqueados también entonces es bien raro porque hicimos ahora todo bien y ahora nos vuelven a a usar sin que sea nuestra culpa es interesante algo está haciendo Dios no sabemos pero posiblemente posiblemente nos enteremos que pasó quizás pero todo va a salir bien y vamos mirate lo grande que es el aeropuerto y no caben las personas por eso no creo que haya tanta gente ahorita sí ya estamos subiendo wow vean la cantidad de personas que vienen viene llegando otro tren y nosotros también estábamos ahí atrapados o sea en un gentío 2000 años más tarde bueno lo logramos amigos estamos en la fila para tomar nuestro vuelo aquí donde me ven estoy sudando de todas partes corrimos solo imaginar Jesús Cristo corrimos con la locura todo el proceso que tuvimos que pasar todavía después de todo el merequetén que vivimos dos vueltas un montón que hicimos para poder llegar aquí hubo cambio de horario también el cambio de horario aquí en Madrid bueno en España afectó a muchas personas confundidas las personas también mucha gente perdiendo vuelos en la escuela en la escuela donde teníamos que pasar con el pasaporte de que ay denme el lugar por favor estoy perdiendo mi vuelo y uno ya atrasadísimo y tenía que darle pues ni modo ellos iban perdiendo el vuelo nosotros ya teníamos un poquito de tiempo pero qué aflicción pero lo logramos aquí estamos en la cola una odisea para que no se nos olvide para que no se nos olvide este viaje y ahorita fue la King Prince este guía a comprar algo para tomar algo frío necesitamos porque sudamos queríamos desayunar tranquilos esperar la hora pero no aquí estamos en la cola y pues esperar subir y en nombre de Dios estaremos pronto en Guatemala sin novedad pero estas son las aventuras que después no se olviden de verdad qué locura bueno ya avisándoles aquí reportándonos que ya estamos dentro del avión gracias a Dios Aaron mis papás y Prince no sé en dónde quedó pero ya adelante bueno lo logramos amigos aquí estamos ya estamos adentro ya estamos seguros lo hemos logrado vamos gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias. Un saludo. Gracias. 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 Nos están esperando con música, con tambores, con carteles. Muchas gracias a cada uno por nombre por llegar a recibirnos. Gracias Cris también por organizar a todos los chicos que llegaron. Muchísimas gracias. 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 Entonces, fue una llegada a Guatemala muy bonita. Gracias por acompañarnos en todo este camino, en todo este viaje, en toda esta aventura. Quizá, quizá hagamos unos videitos como para contarles más de estas aventuras o preguntas que ustedes tengan, poder contestarlas. Así que, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Los queremos mucho. Los queremos mucho. Muchas gracias por su apoyo. Que descansen y vamos a ir aquí con Guille para que les pueda decir adiós del cuello para arriba porque andan calzones y ya. Gracias. ¿De qué? Despídete. Ah, adiós. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Pero ya en casa. Adiós. Aquí viene la cookie, ve. Aquí viene la cookie, ve. Una cookie de adiós. Estoy con papito y con mamita ahí. Mucha. Y por allá están nuestras maletas que no se mira, pero por allá están todavía. Mañana las arreglamos y desempacamos todo. Así que, adiós amigos. Gracias por acompañarnos en esta súper aventura, en este gran viaje, en todos estos vlogs que se han estado subiendo. Les mandamos un abrazo. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Adiós.